¡Viva! ¡Viva! Yo personalmente tengo que deciros que para mí es un auténtico alegrón, es una auténtica maravilla. Estoy emocionadísimo de verdad porque incluso en este tipo de partidos donde lógicamente no vas a brillar porque no todas las veces, no todos los días se puede brillar, no todos los días se puede hacer todo bien, no todos los días puede ser todo perfecto. También hay que tirar de oficio y el Real Madrid ha tirado de oficio. Entonces en este sentido por eso creo que el equipo se merece desde luego crédito. Es cierto que quizá no haya sido el partido más brillante, es verdad que Courtois ha sido muy importante para salvar al equipo, pero hombre, incluso en partidos donde ya estamos hablando de Champions, estamos jugando contra los mejores de Europa, contra todos los mejores, creo que hay que dar ese crédito al equipo de que aunque no haya sido tan espléndido, fijaos, para empezar, el resultado del goles en contra, o sea que hemos dejado evidentemente la portería a cero y luego por supuesto también la parte de que seguimos marcando y que nos sigue además valiendo para, bueno, pues seguir adelante y oye que es una maravilla. Yo estoy encantado, ha sido un partido difícil de ver en el sentido de que ha sido un poquito pesado, un poquito soso, un poco, como diría, no me sale la palabra, no sé, pesado, pesado, no es exactamente pesado la palabra, pero que ha sido un poco, no sé, complicado, complicado de ver, pero aún así hemos ganado y eso es lo que más importa y lo más importante es que hemos empezado muy bien la fase de grupos y lógicamente es una victoria muy importante y seguimos sumando chicos, seguimos adelante y todo va sobre ruedas.